En Extremadura tenemos un patrimonio que no es otra cosa que el mundo, la vida de la que todos al fin y al cabo venimos. El lugar donde se refugiaban nuestros pastores, ese lugar también donde se cobijaban las familias del temporal, son los chozos, una arquitectura que en muchos lugares ha desaparecido, pero que ahí en Yera se conserva muy bien, a las mil maravillas. José, tú estás ahí entre chozos centenarios que han tenido su uso y que ahora, bueno, pues están para el disfrute del turismo. Y que siguen resistiendo, Juan Pedro, y estamos disfrutando de un atardecer precioso con todos esos chozos al fondo, que eran zajurdas donde se refugiaban los cerditos aquí en esta zona, en este paraje de las 1500 en Yera. Y tenemos uno aquí a nuestras espaldas, que es el conocido como chozón, que es uno de los más grandes de todo y que está construido, pues como bien has dicho, en piedra seca y que tiene, que se sepa, al menos más de 150 años. Estamos aquí con Fructuoso, con Ana, con la alcaldesa también, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes. Con mucho frío el que estoy aquí. Vosotros estáis luchando, seguid peleando para que estos chozos sigan aquí y que todos los extremeños, todos los visitantes, todos los turistas sigan disfrutándolo. Eso es, eso es. Hemos avanzado un pasito más. Fueron reconocidos hace relativamente poco, como bien de interés cultural, perdón, por la Unesco. Y bueno, pues ahora estamos trabajando con la Junta para que hagamos una pequeña inversión y podamos por lo menos recuperar los que son más emblemáticos o más susceptibles de, bueno, para que cada uno sepa, para qué servía cada construcción. Estamos en esta de aquí, que es una de las más grandes, como decía, y estamos con Fructuoso. Fructuoso, él vivió los últimos momentos de esplendor, por así decirlo, de estos chozos, ¿y cómo era la vida por aquel entonces? Pues sí, por aquí había entonces bastante gente, como explicaba yo a ti antes, había bastantes chavales jóvenes y eso, había mucha gente viviendo por aquí. Pasitos con cochinos, ovejas, vacas, y había una población bastante grande. Esto debió de ser, cuando yo me fui de aquí en los 70, en 1970 por ahí, desaparecimos los últimos pobladores de los pastueros. Hay construcciones bastante diferentes, esta que estamos viendo, que era una especie de corralón, donde a lo mejor había cabras, vacas. Sí, las modificaban con frecuencia, ahora para vacas, ahora para cabras. Lo que siempre estuvieron perenne eran los de cerdo, los guarros, los cochinos. ¿Tenían las zahurdas? Las zahurdas, exactamente. Ahí están sus parideras, eran como cuevecitas para cada una una cochina. Las zahurdas y zahurdones. Cuando ya los cochinillos eran más grandes, pasaban a unos grandes, un zahurdón, y por el campo aquí todos mezclados unos con los de otros. No sé cómo se apañaban, pero estaban todos juntos y todos se separaban a la hora de dormir. Vamos a entrar al interior de este, que es el chozón, vamos a hacerlo por esta puertecita que hay aquí. Vamos a hacerlo despacito, porque aquí se está también además más calentito. Y todo eso nos puede explicar un poquito cómo es la distribución del interior, cómo estaba distribuido, había una especie de cama. Sí, esto era como el cuartel del ejército, el de los solteros. Aquí las personas que tenían matrimonio y crío eso, en otros chozos, pero en este eran hombres sueltos los que venían solo a trabajar. Todo alrededor había como un sofá hecho de monte y tal, en el medio la candela. Se sentaba en los alrededores y en el medio la calefacción y era solo para venir aquí cuando hacía frío como hoy o para que un día que llueve, cuando no fuera todo en la calle. Tanto todo se celebraba dentro, poca cosa. Tiene ahora una ventanita que antes yo no la recuerdo que estuviera, esto era muy oscuro dentro, solo con la puerta y la candela se alumbraban. Pues, José, muchísimas gracias por hacernos este recorrido por la historia de todos estos chozos que todavía siguen existiendo aquí en Extremadura y que se conservan perfectamente. Y ojalá estén otros 150 años aquí, Juan Pedro, y podamos seguir disfrutándonos. Madre mía, José, muchísimas gracias. Un momentazo estar ahí, un verdadero privilegio estar ahí en esos chozos que aguardan tantas historias de nuestros antepasados ganaderos que estaban ahí en el campo.